Bueno, ya estamos aquí de regreso en Close Up Cine al Aire y pues vamos a hablar de una de las máximas leyendas de la actuación en el cine, bueno a pesar de que sus talleres de actuación fueron muy controversiales, un hombre que además hizo papeles súper emblemáticos de una manera que nadie más le podría haber hecho, estamos hablando de Marlon Brando, este actor que pues bueno se inmortalizó con el padrino pero además tiene muchos otros roles icónicos, vamos a ver la cápsula y regresamos para platicar un poco más acerca de esta lucha. ¿Tienes idea de cómo sería la reacción de cualquier chica si se topara con el mismísimo Marlon Brando? ¡Marlon Brando! Bueno, eso si estuviera vivo, claro está, pero el actor no nada más era muy guapo sino extremadamente talentoso. Te invito a que te adentres más en el mundo del cine y conozcas más sobre la vida y otras curiosidades de Marlon Brando, con dos premios Oscar y dos globos de oro, Marlon Brando fue uno de los actores más relevantes de toda una época, su carrera dio inicio a mitad de los años 40, pero como todo buen actor comenzó trabajando en el teatro y no fue hasta una década después durante los 50's que incursionaría en el cine, su primer película The Men que trataba sobre veteranos de guerra, estudió a los mismos pasando un mes en un hospital militar para preparar su papel, pero fue con un tranvía llamado Deseo donde nacería el mito que conocemos y lo convertiría en uno de los íconos más representativos del cine estadounidense. Uno de los papeles más importantes que obtuvo en su vida fue el jefe de una familia mafiosa en El Padrino, novela de Mario Puzo como Vito Corleone donde el director Francis Ford Coppola quedó impactado por el actor, que tuvo que convencer a los productores para que lo aceptaran en el filme. Mientras rodaba la película de El Padrino, Marlon Brando se ocupó de su propio maquillaje. Las películas por las que más lo recordaremos es por un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata, Julio César, On the Waterfront y The Score, que fue su última película en 2001. Durante su carrera estuvo nominado en ocho ocasiones al Oscar. Recibió su primer Oscar al Mejor Actor por On the Waterfront en 1954, pero Marlon Brando estaba tan enojado por la representación de los nativos americanos en Hollywood que rechazó el Oscar. Marlon Brando fue durante muchos años uno de los galanazos de la época, pero durante los años 70's engordó muchísimo y daba un aspecto ermitaño muy decadente, prácticamente irreconocible, por lo que casi nadie se interesó en darle chamba, así que se resignó a vivir apartado en su isla privada en Tahiti. Murió el 1 de julio de 2004 en Los Ángeles a los 80 años, a consecuencia de una fibrosis pulmonar. Pues si, Marlon Brando estuvo muy guapo, pero de repente se puso como, no sé, como que le bajó al gym, de repente se le cayó el pelo y entonces ya fue más difícil para, como cualquier otro actor, conseguir chamba. Bueno, y además también con esta cuestión de que se volvió una persona extremadamente excéntrica, hacía demandas muy peculiares también en los sets, entonces ya también los directores lo encontraban muy difícil de trabajar con él, incluso pues no se aprendía sus líneas, todo ese tipo de situaciones que son muy difíciles para cualquiera, que pues bueno, a pesar de ser una leyenda, eso no lo eximía, de tener que ser un profesional, pero bueno, también estos papeles maravillosos, obviamente Vito Corleone, también este, pues bueno, en Streetcar Named Desire, su papel es inolvidable, On the Waterfront. ¿Me faltó alguna película mencionada importante en la cápsula? Pues yo creo que Apocalypse Now, ¿no? Que su aparición es breve, pero bueno, este Coronel Kurtz creo que es básico. Y también una película que no necesariamente fue su mejor momento, de hecho, muy al contrario, la isla del Doctor Muro, pero que curiosamente casi como que sus últimos años de vida, pues se refleja un poco en este excéntrico personaje. Entonces siempre tienes mucho de qué hablar. Sí, además, bueno, de que toda su vida es bastante interesante, como actor, pues representa un icono muy interesante en Hollywood y bueno, en el nivel del cine a nivel mundial, ¿no? Es muy importante saber quién fue Marlon Brando y también ver sus películas. No nada más vean El Padrino, vean otras. Aunque es muy interesante saber, por ejemplo, yo no sabía este pequeño detalle que me puse a investigar y que él mismo se caracterizó durante la película de El Padrino. Sí, era como muy piqui en ese aspecto, entonces decía, ¿qué me voy a caracterizar? Y le quedó tan bien que entonces dijeron, sí, en otras películas. Bueno, además uno de los primeros, pues realmente, ¿cómo decirlo? Impulsores del method acting, esta corriente de actuación de Stanislavski, en donde se metían totalmente en el personaje, en películas como Streetcar Named Bizarre, que incluso no se cambiaba, como Stanley Kowalski, y pues también siempre hubo esas excentricidades que pues como que lo hacían convertirse de lleno en estos personajes, ¿no? Siempre los method actors son un poco más excéntricos que el normal, pero también tienen luego actuaciones increíbles. Claro, como bueno, pues. Personas como Daniel Day-Lewis, ¿no? Claro, sí, también. Daniel Day-Lewis, que lo vimos hace poco en Lincoln. Pero bueno, les quiero recordar las redes sociales para que nos contacten, para que nos agreguen al Facebook como Close Up Cine al Aire, y si no también a través del Twitter, que es Cine al Aire TV, y si no, nos pueden llamar al 295-9955, como ustedes gusten. Y también quiero darle un agradecimiento especial a Fanny, que estuvo ahí en la cápsula actuando. Se nos desmaya, pues yo tenía desmayado, si me topara con más lombrando en la calle, más si está muerto. No, pero bueno, tan guapo, a eso se refería, bueno. Cada quien es un gusto. Me iba tan guapo que se desmaya, como si cualquier chavita de secundaria se encuentra ahora con, ¿cómo se llama? One Direction, los chiquitos que cantan. Bueno, ¿ya nos tenemos que ir? ¿Ya? ¿Ya? Nos vamos, pero nos vemos en el próximo programa. Que la pasen muy bien, pásala muy bien, Ale. Igualmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.